entonces quedamos que se llamaba Latch y ahora vamos a analizarlo para saber cómo es su comportamiento para saber su comportamiento vamos a anotar por aquí en algún ladito la puerta NAND, ¿vale? tenemos dos entradas A y B vamos a nuestra tablita, aquí va a ser NAND y ponemos todas las combinaciones 1, 2, 3 y 0, ¿vale? buenísimo vamos a empezar haciendo un caso muy sencillito, vamos a decir que aquí Z va a ser 0 y RZ va a ser 1 Q va a ser, vamos a ponerlo en 0 y Q negado va a ser 1, ¿vale? vamos a poner una tabla, a partir de este momento se llaman tablas de excitación ya no se llaman tablas de verdad, ¿vale? y podemos acabar su comportamiento, entonces vamos a tener dos entradas Z y RZ y vamos a tener una salada, la salida va a ser el estado siguiente N más 1, ¿vale? recuerden que aquí todo depende del tiempo ¿va? entonces ahí ponemos todas las combinaciones que 0, 0 y perdón, 0, 1 voy a borrar ese, me equivoqué listo 0, 1 0, 1 y 0, 0 y 1, 1, ¿vale? buenísimo ok entonces simulamos que tenemos 0, 1 en la entrada y 0, 1 en la salida, ¿va? entonces aquí va a llegar un 0 y tomamos la salida que viene de abajo hay un 1 que viene de acá abajito sale de aquí y entra acá y en la entrada tenemos 0, 1 0, 1 me causa la salida un 1 voy a entrar aquí, ¿vale? ese 1 viene por acá abajo y entra por aquí entonces tenemos un 1, 1 en la entrada mi salida va a ser un 0 ¿vale? entonces con eso queda y vamos a probarlo con eso quedamos y vamos a notar que por aquí cuando tengo 0, 1 en la entrada me ocasiona un 1 pero ustedes se van a preguntar ¿qué tal que tengo al revés? vamos a hacerlo solo déjenme borrar lo que hicimos aquí para corroborar para hacer el otro caso ¿vale? ajá y voy a hacer el otro color para que no nos confundamos en verde entonces aquí vamos a tener un 1 por consiguiente con negada va a ser 0 entonces tenemos 0 y 0 que entra por aquí este 0 viene por este cable hasta aquí arribita 0 y 0 a la salida me causa un 1 este 1 va bajando por este mismo cable y entra por acá y un 1, 1 me causa un 0 ¿vale? entonces podemos decir que ya estamos seguros que un 0, 1 a la entrada me causa un 1 a la salida ¿vale? buenísimo vamos a borrar para seguir con el siguiente estado bueno, la siguiente combinación de este tiro y set vamos a cambiar las entradas también entonces empezamos con rojo ahora vamos a poner un 1 a la entrada en set un 0 en reset y vamos a poner un 0 a la salida en cubo por lo tanto que un negado va a ser un 1 entonces tenemos un 1 que viene por este cable y llega por acá 1 y 1 en AND me causa un 0 ahí está este 0 baja por aquí y tengo un 0 y 0 aquí me causa un 1 ¿vale? entonces podemos decir que Q va a ser un 0 bueno, Q más 1 va a ser 0 ¿vale? vamos a analizar el siguiente caso vamos a usar otro color con el contraste vamos a usar un azul y vamos a poner un ahí aquí está Q va a ser un 1 por lo tanto Q negado va a ser 0 ¿vale? buenísimo entonces tenemos un 1 aquí arriba que baja por este cable y entra por aquí tenemos un 1 1 y 0 aquí a la salida me sigue dando un 1 ese 1 sube por acá arriba ya por acá y me da 1 y 1 la salida es 0 entonces puedo decir que corroborar esto que está bien ¿vale? buenísimo déjenme borrar otra vez para seguir organizando esto y seguir checando los dos espados las comienzas que me faltan ajá y venga le damos tomemos de color ahora morado ¿vale? se te borró ahí ajá yo sé esto que puede ser un poquito confuso les recomiendo que vean este video las veces que sea necesario porque yo sé que puede ser como un poquito volver los sesos ¿vale? vamos a poner un 1 a 1 aquí a la entrada y a la salida vamos a poner un 0 a 1 ¿vale? buenísimo entonces si yo tengo un 1 a la salida de cunegada y sube por acá llega por acá y tengo un 1 1 por lo tanto es un 0 ¿ok? ese 0 baja por aquí por este cable hasta que llega por acá y tenemos 0 1 que me da un 1 ¿va? entonces vemos que se quedó igual entonces decimos que pues vamos a decir que se quedó el estado presente QN ¿vale? cambiamos de cambiamos de de colorcito por un rojo ahora vamos a decir que a la salida va a haber un 1 en Q por lo tanto en Q negada va a ser 0 ¿vale? entonces llegamos y decimos 0 que sube por este cable y ya por acá 1 y 0 he hecho con mi tabla y aquí me da un 1 a la salida ese 1 baja por aquí entra por acá 1 y 1 me da 0 y vemos que se quedó lo mismo entonces confirmamos que es QN y finalmente checamos un estado último estado que nos queda que es cuando S y R son 0 0 ¿vale? borro todo para tener todo organizado de limpio y finalmente le damos volvemos con un verdecito vamos a poner que S es 0 y R7 es 1 y en la salida vamos a tener un 0 aquí y un 1 acá ¿vale? entonces tenemos un 0 que baja por este cable entra por aquí y tengo 0 0 y 1 me da un 1 ese 1 sube por este cable y ya por acá 0 y 1 me da 1 entonces se encuentra un problema muy grande porque Q va a ser C1 y Q negada va a ser 1 en el siguiente estado eso no se puede está mal entonces necesitamos un trochecito algo está pasando ahí raro ¿vale? vamos a probar la otra combinación que era la salida ahora en 1 y Q negada ahora en 0 y checamos el 0 va a subir por aquí y llega acá 0 y 0 me da aquí deja el noto 0 y 0 me da 1 ese 1 vuelve a bajar por este cable y da la vuelta por acá 1 y 1 me da 0 y empieza a conflictar otra vez entonces tache otra vez eso será perdón ¿vale? se realizaron otra vez tache porque me voy a dar 1 y nos quedaremos dando vueltas por la eternidad entonces a este se le vamos a llamar estado prohibido ¿vale? estado prohibido prohibido y esto que tienen aquí es la tabla de excitación de excitación de un latch nada ¿vale? este en específico se llama SR porque tiene un set y un reset que tiene un reset que tiene un reset que tiene un reset de una